Bueno, yo creo que las entrevistas de pronto no estaban tan enfocadas en el tema de la arquitectura, pero sin embargo hay cosas que, pues, no sé, a los arquitectos que son muy interesantes y podemos respetar. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, pues sí se enfocaron realmente en la teoría arquitectónica, y pues nosotros nos sufrimos bastante como en encontrar justamente cosas de arte, y la relación arquitectura y arte. Pero yo creo que sí hay detrás como un trasfondo de cosas que pronto no, pues, en tanto competen a la arquitectura, competen a las artes o a la imagen de los edificios, como es la monumentalidad de Joaquín. Yo siento que esa monumentalidad a la que lo hace referencia, que es como una, pues en realidad son unas referencias históricas, yo las veo más como una aspiración por recrear espacios en los que nos sentimos cómodos, y yo siento, pues pienso mucho como en el vientre materno, que es ese espacio en el que todos hemos estado como así felices en algún momento, como inconscientemente como arquitectos, yo creo que tratamos de proyectar un poco ese espacio en el que nos sintamos cómodos y tranquilos, y yo creo que eso hace que esos ejemplos que me reciben, no los conozco todos, no estoy lanzando a decir algo que no conozco, pero esos espacios que mencioné y esos lugares, como que tengan ese carácter de monumentalidad, como que los vuelven como temporales y como, no sé, como que siempre van a ser vigentes. Sí, yo creo que también, dentro de lo que estás hablando de la monumentalidad es importante, es que estos edificios, aunque tienen esa escala imponente, y tienen toda una relación, digamos, como claramente, mucho más extensa que lo que sería el hogar pequeño, donde uno se siente realmente resguardado, donde uno está alrededor de únicamente un fuego, uno puede, en esos mismos espacios, a otras escalas, estar alrededor de un fuego, estar... Hay un juego, yo creo que el juego es importantísimo, como que hay algo que es como el imán de los proyectos, si es igual, es lo que permite que se dé la vida dentro de ellos. Sí, el arquitecto chino, no recuerdo el nombre, pero es un poquito leía, como que comenzaba diciendo que, este tal arquitecto chino, él no proyectaba nada más que casas, casas para leer, casas para correr, casas para muchas cosas, porque cada edificio debe ser un lugar, al final y al cabo. Y viste que, no sé si es Joaquín, que él dice que no hace casas, que en las casas no tienen ese carácter de monumentalidad. Sí, y yo creo que eso es... ¿Y el Joaquín te dice eso? Sí, sí, yo creo que sí es Joaquín. Sí, pues un poco esas contradicciones de hasta donde lo monumental puede tener una relación íntima con el individuo. Este señor, este arquitecto, hablaba de cómo el carácter público y privado los edificios y con el carácter privado, lo inhibía de ser como un monumento. Y decía que, bueno, no sé, creo que hablaba que lo privado era, o sea, podía ser muy buena arquitectura, pero no quiero tener el carácter de monumento porque no era público. Sí, yo creo que incluso eso cada vez lo buscan más los edificios gubernamentales, de pronto acá en Colombia no, pero cosas como el Rackstagg en Berlín, que buscan que la gente pueda entrar y pueda ver el consejo de monumento, en Brasil igual también pasa. Hay como una relación pública de entrar, de permear, de que el público sí entre hasta los edificios gubernamentales que como que busca que eso público sí sucede, y de pronto ahí es cuando esos monumentos comienzan a tener más validez que cuando vemos el Palacio de Nariño y nunca hemos pasado por cerca. ¿Y Snotchi? ¿Qué opinas? Pues Snotchi... ¿Te quiere matar todos los artistas? Sí, me rayo muchísimo, como se le ocurre. Pero también es entendible que hay que ver las cosas del mundo exterior como herramientas del arquitecto y somos el artífice. Pero también es una postura que me parece que lleva al declive ecológico. No, además es como... O sea, como... Si la arquitectura nos... Bueno, obviamente como si estuvieran nuestros artigios, pero es como ese ideal que hubo por mucho tiempo y era que teníamos que protegernos de la arquitectura porque la naturaleza nos iba a hacer daño, como que nosotros podíamos dominarla allá. Sí, ese carácter como dominante justamente de los modernos creo que fue de lo que más devastador hizo daños en cómo habitamos este mundo. O sea, hicimos cosas tan fuera de escala como Brasilia y dependíamos solo del carro y ahora el carro está quemando nuestros árboles, quemando nuestro capazo. Entonces ese problema ecológico y lo que hablaba hoy es un poco, como de que ese órgano exosomático que tenemos lo estamos matando y lo estamos matando por esa relación de dominancia que imponemos a la naturaleza. Sí, me acuerdo. Y este señor, este arquitecto, también un señor muy, muy importante y era cuando le decían como que Gonzalo le daba a los estudiantes de arquitectura y era que no soltara nunca un lápiz. Yo sé que no sé lo que he sido al respecto, pero ya creo que puedes contar rápidamente. Pero sobre no soltar el lápiz, yo creo que, o sea, el hecho de estar dibujando constantemente hace que uno traduzca el mundo o sea, como que no se obligue a traducir lo que ve a sus propias palabras en sus propias maneras porque normalmente cuando uno solamente es como un espectador de lo que pasa, uno no como, como que no sé, no sé, no sé, no sé, como uno se incorpora a la vida. En cambio yo creo que al dibujar o como al estar pensando constantemente, pues no estar literalmente como tú poner el lápiz en la mano todo el día, sí estar pensando en cómo, o sea, como ser consciente del espacio. Yo creo que eso es un concepto muy útil para los docentes. Sí, pero, o sea, de hecho, justamente en un libro que estaba leyendo hablan de ese distanciamiento que tiene el arquitecto del espacio que está proyectando justamente por estar en el ámbito de la imagen de su proyección, o sea, por estar dibujando muy ajeno a, aunque con la mano haya una relación real del dibujo y la escala y el tamaño. Esa relación de estar mirando la maqueta de cómo podríamos destruir todo París y poner estas torres acá como pensaba Le Corbusier o como querían destruir la décima, pues, de alguna forma u otra es esa idea que quiere transformar toda cosa a gran escala, que quiere hacer estas intervenciones gigantes. Ese es el pensamiento de este señor, eso es lo que dice un poco... Pero a la vez, no, a la vez me parece que si es como un tipo, no sé, me suena a un hijito sincero, como que dice las cosas como le viene de alguna forma u otra y más en estos aforismos que logra ser poético con lo que piensa.